En Talcahuano se realizó la ceremonia de entrega en concesión de terrenos por parte del Ministerio de Bienes Nacionales al municipio de la ciudad Puerto del Convenio. Entrega una superficie cercana a los 125 metros cuadrados que serán utilizados en la construcción del Parque de Mitigación Santa Clara. Se trata de uno de los proyectos más grandes de la zona y nace a partir del plan de recuperación del borde costero donde se implementarán medidas de protección para las áreas que fueron golpeadas por el tsunami de 2010. Con un monto total de inversión que supera los 7 mil millones de pesos, el parque contará con un memorial del terremoto, anfiteatro al aire libre, camarines, baños y comercio, además de espacios para la cultura, la educación y el deporte.